Nosotros hemos hecho una línea de un cerco territorial dejando una franja importante del territorio dominicano y los haitianos han hecho costumbre de invadir poco a poco nuestro territorio y se hacen parte de él. La frontera dominico-haitiana siempre tuvo mayor territorio dominicano que haitiano. En ese momento, la parte española con San Domay francés. Se han quedado con alrededor de 6.500 kilómetros cuadrados. Dentro de esas comunidades está precisamente Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Incha y otros territorios. Lo efectivo que son los haitianos, supuestamente de la protección ambiental, en apresar inmediatamente a un dominicano porque cruzó la frontera. Haciendo un trabajo de adrimensor en un territorio que se supone que es dominicano. Debe darle vergüenza a los dominicanos responsables de garantizar la soberanía nacional que ese dominicano fue apresado de aquel lado y que nosotros tenemos de este lado a cuatro millones de haitianos haciendo lo que le da su gana. Entonces, lechuga, escucha. Porque estás pecando de ignorante patológico, pero yo lo sé que lo hace para buscar sonido. Nosotros no podemos hoy olvidar la trinidad de Duarte, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que nos ha costado tanto sacrificio para tú destaparte simplemente por tu trastorno de sonido mediático compulsivo en decir que nosotros tenemos que tener senadores y diputados haitianos. Lo que acaba de pasar en la frontera es, para mí, una muestra de la calidad humana de los vecinos con los que nos ha tocado vivir. Tenemos millones de indocumentados en República Dominicana de ese país. Y esta gente, de repente ahora, está haciendo una alaraca con un agrimensor dominicano que, según plantean ellos, fue capturado del otro lado. Y digo, según cuentan ellos, porque a mí en particular me da la bendita gana de no creerles. Y ya podemos entrar en otra ocasión, a razón de que entiendo que su palabra no tiene validez alguna. Janel Ferreras, experto en geopolítica, temas internacionales. Para mí lo de Haití no es internacional, pero sabemos las conexiones que tiene el tema más allá. ¿Tu impresión de esto? Samuel Castro Rojas. Ese es el agrimensor. Un agrimensor que nace en Pimentel, República Dominicana. Está en la palestra pública porque fue apresado de forma salvaje, abusiva. Aparentemente dentro del territorio dominicano, pero del territorio en conflicto. Aparentemente nosotros hemos hecho una línea de un cerco territorial, dejando una franja importante del territorio dominicano. Y los haitianos han hecho costumbre de invadir poco a poco nuestro territorio y se hacen parte de él. ¿Qué es lo preocupante de todo eso? O sea que sí estaban en... En territorio dominicano, porque si van a hacer un puente y el canal lo divide, en el río lo divide, se supone que de este lado estamos en la República Dominicana. Porque en esa franja, el concepto fronterizo, desde el Tratado de Aranjuez, que se delimita en el 1773, se publica en el 76 y se hace público en el 77, la frontera dominico-haitiana siempre tuvo mayor territorio dominicano que haitiano. En ese momento, la parte española con Sandomay francés. Ahora, los haitianos, de forma inteligente y de forma siempre con mucha inteligencia... Agiotista. Exacto. Se han quedado con alrededor de 6.500 kilómetros cuadrados. Dentro de esas comunidades está precisamente Juana Méndez, San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Incha y otros territorios. Ahora, ¿cuál es el malestar que ha sucedido a partir de este conflicto con este agrimensor dominicano? Lo primero es lo efectivo que son los haitianos, supuestamente de la protección ambiental, en apresar inmediatamente a un dominicano porque cruzó la frontera. Pero las cruzó haciendo un trabajo de agrimensor en un territorio que se supone que es dominicano. O sea, que el agrimensor puede estar ahí simplemente de forma confundida, haciendo mediciones para una obra de un puente. O sea, que el dominicano puede decir, bueno, yo estoy en territorio haitiano, en el borde, pero yo estoy aquí trabajando. No sabía. No vengo como invasor. No vengo a vivir aquí. No vengo a quedarme. Simplemente estoy midiendo y me voy. Pero eso fue sujeto de apresarlo, desposarlo y de prácticamente ultrajarlo. Ahora, ¿para qué sirve este escenario? Debe darle vergüenza a los dominicanos responsables de garantizar la soberanía nacional que ese dominicano fue apresado de aquel lado y que nosotros tenemos de este lado a cuatro millones de haitianos haciendo lo que le da su gana en el territorio nacional. Insultando al presidente, y yo no sé si Luisa Binader se ha percatado de que la haitiana, de la cual hemos hablado en este programa, incluso ha insultado a su esposa. Y yo me digo, mire, presidente, si a usted no le importa el país, perfecto, no hay problema. Si en usted pesa más la impronta genealógica libanesa, ¿el libanés qué él es? ¿Era dominicano? Si a usted le pesa eso, perfecto. Pero entonces vamos a hablarle al hombre, al hombre que le han insultado a su mujer. Yo creo que eso pesa más en el ser humano incluso que el patriotismo. O sea, el tema psicobiológico del macho que tiene que proteger a la hembra. Tiene que pasar más, ¿verdad? Esa haitiana agarró y le dijo de todo a la esposa del presidente. Y no ha pasado nada. Sí, pero lo que la haitiana dice o pueda decir es preocupante, pero a mí me preocupa más lo que los dominicanos no dicen. A mí me preocupa más el silencio de nosotros que la bulla de los haitianos. Ahora se destapa, mira, Neudi, con esto de redes sociales, tú que eres tendencia diariamente, con las redes sociales se creó una enfermedad digital que los psicólogos no han podido medicarla. Es un trastorno obsesivo compulsivo llamado SMC. En sus siglas, sonido mediático compulsivo. Hay personas que son enfermos buscando cómo ser tendencia en redes sociales para que su nombre pueda ser motivo de definiciones y de análisis. Cuando tú ves que el lechuga ahora se destapa diciendo de que la República Dominicana debe de existir diputados y senadores haitianos para que defiendan la soberanía haitiana en el territorio dominicano, ese es el absurdo, esa es la idea, ese es el planteamiento más miserable, cantiflesco y alocado que yo he escuchado durante mucho tiempo. Pero él tiene que tener por lo menos un sustrato conceptual con el cual defender eso, aunque tú y yo no estemos de acuerdo. No, pero no lo tiene. Perdona, él no puede decir alegremente que en República Dominicana debe existir representación política de los haitianos para que aquí defiendan sus intereses sin tener algo con lo cual sustentar eso. Bueno, ellos lo sustentan en un análisis comparado que la mayoría de los traidores a la patria asumen de que, bueno, hay dominicanos en Nueva York que son diputados, que son concejales. Ese es el argumento, en serio. Ese es el argumento, sí, ese es el argumento. Entonces, ese es el argumento base. La República Dominicana y Estados Unidos nunca han tenido un conflicto donde los dominicanos van al territorio norteamericano a invadirlo. La República Dominicana y Haití tienen un conflicto desde el origen de la nacionalidad de ambos estados. O sea, nuestra frontera obedece a un conflicto anterior a la creación de Haití y mucho anterior a la creación de la República Dominicana. Desde que llegó la devastación de Osorio, a principios del siglo XVII, donde la corona española dice todos los pobladores de la parte occidental de la isla tienen que moverse a una nueva comunidad que se va a llamar Vallaguana y Monte Plata y hace las devastaciones y muchas poblaciones terminan en San Juan y Neiva. Desde ese momento empiezan entonces los franceses a llegar a la isla de la tortuga y a traficar no solamente con pieles y carnes, sino con las Biblias luteranas. Si Lechuga no sabe eso de la historia, si Lechuga no sabe lo que es el Tratado de Ritchie, si Lechuga no sabe lo que es el Tratado de Aranjuez, si Lechuga no sabe lo que es el Tratado de Basilea, si Lechuga no sabe lo que es el Tratado de París, si Lechuga no sabe cuál es el Tratado del 19. Si Lechuga no sabe la paz de Westfalia también. Si Lechuga no sabe quién fue Horacio Vásquez y Luis Bornoff, si Lechuga no sabe cuál es el Tratado del 36. Si Lechuga no sabe cuál fue el triste destino de Jean-Jacques de Salines, el padre de la patria de Haití. ¿Qué hicieron con él? Exactamente. Lo descuartizaron. Perdona, perdona. ¿Y quién descuartizó a de Salines? Sus manos derecha y manos izquierda. ¿Fueron los canadienses? No, no, no. ¿Fueron los franceses? Fue Alexander Petión y Henry Christophe. Que después se dividieron el país en dos. Dividieron el país en dos. Entonces Lechuga, escucha, porque estás pecando de ignorante patológico, pero yo lo sé que lo hace para buscar sonido. Cuando el carnicero de Jean-Jean de Salines logra la independencia haitiana bajo los efectos de un luá llamado Gula Frontier, y anterior a ese luá, entonces Cecil Fátima, una bruja, y Buck Manduti, supuestamente amparado en el montaje de Ogún Balagrí y Sidi Dantó, nosotros no podemos hoy olvidar la trinidad de Duarte, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que nos ha costado tanto sacrificio para tú destaparte, simplemente por tu trastorno de sonido mediático compulsivo, en decir que nosotros tenemos que tener senadores y diputados haitianos. No, para que la República Dominicana siga siendo República Dominicana, todos los dominicanos tenemos que ser anti haitianos, no odiarlo, anti haitianos literalmente, porque el progreso de Haití en términos de población en nuestro territorio está conectado a la desaparición de la dominicanidad. Pero yo lo dije aquí, yo dije, el gran problema de República Dominicana, claro, Lechuga no se puede poner mal, si yo digo, tú no perteneces, no te puedo colocar en la élite intelectual, Lechuga, pero bueno, no es tu caso. Pero no hay que ser intelectual, tú tienes que medianamente saber, escúchame, tú tienes que medianamente saber que nosotros tenemos más de 30 batallas con los haitianos después del 27 de febrero. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería y don, de dominicano, es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería y don, pero sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo, que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre a cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarre a cuatro, por favor. Anote. Cuatro, 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 nueve, cuatro, cuatro, cinta. Nosotros tenemos que conocer qué pasó aquí en el deshuello de Moca en el 1806. A lo que voy, yo he dicho, ahora hay un grupo de intelectuales dominicanos que están haciendo una revisión histórica y que se están cuestionando de qué tan legítimo es la ocupación haitiana del 22 al 44 en el siglo XIX. y están ponderando o, oh, pero se les puede llamar invasión a eso, sí o no. Y yo me digo, interesante ejercicio que están haciendo buenos HTP. tú conoces la frase de George Bernard Shaw que plantea que ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses. ¿qué tú crees que va a pasar con la República Dominicana en el momento que se desmonte el mito fundacional que avala este país de que se dio una ocupación desde 1822 a 1844? ¿tú crees que República Dominicana seguirá siendo República Dominicana después de que se desmonte eso? Y eso es lo más interesante. Pero la respuesta está ahí, claro. En la comunidad de Friusa, en el hoyo de Friusa, en la ciudad de Juan Bosch, se practica más el vudú que el culto al diostrino. Y nosotros no tenemos problema con nadie porque tenemos una herencia judio-cristiana. Lechuga, nosotros venimos de una herencia judio-cristiana que creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted puede ser ateo, usted puede creer en lo que usted quiera, pero nosotros no enterramos gallo en la tierra para definir un conflicto geopolítico. Esa es la cultura haitiana. El ladrón que se atrapa en la República Dominicana, la gente le puede dar una salsa y lo lleva al destacamento. Aquí nadie le pone una goma en el cuello y le prende gasolina. Eso no es la cultura dominicana. Los delincuentes que atracan en la circunvalación y secuestran y violan, esa no es la cultura dominicana, esa es la cultura haitiana. Entonces, nosotros estamos aquí en la normalización de la invasión y eso es grave. Y la semana que viene, ya esto se acabó, la semana que viene tienes que venir a revelar la bomba que me dijiste fuera del aire de la modificación constitucional. Tienes que venir la semana que viene a hablarme de eso. Excelente. Bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación exquisita con Janel Ferreras. Si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.